Música Que Dios me lo bendiga, arpa maestro Que Dios hoguero, que Dios hoguero Porque usted no pica el cuero de trozado, cacho El que me mató es mi caballo Mi caballo cabos negros Cuando cogía cachilapos en sábana abierta La luz de la luna de enero Caballo, como el mío no había nacido Ligerito como el viento Yo con él y él conmigo Caballo, el tarana medio tiempo Caballo, te anudaré el cabo de soga Por eso siento y lamento Caballo, que estés retosando en sábana del cielo Caballo, el tarana medio tiempo Te anudaré el cabo de soga Por eso siento y lamento Caballo, que estés retosando en sábana del cielo Y yo no lo bendiga Bajando liberal, que estés retosando en sábana de sábana Abel Jaime Alveda Gracias.